El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México se convertirá en potencia mundial, pese a que las desestimaciones de crecimiento continúan, porque le faltaba a nuestro país un buen gobierno libre de corrupción, que, según él ya llegó, México se va a convertir en una potencia económica, porque tiene todo, le faltaba un buen gobierno y ahora hay un buen gobierno, aunque esto no le guste a nuestros adversarios, no es presumir, es decir que pobremente se tiene un buen gobierno. La crisis de México tiene que ver en buena medida con los malos gobiernos, predicó en la conferencia mañanera. Esto fue lo que dijo AMLO en su conferencia mañanera adelantó que el próximo lunes, en el marco del informe de los primeros 100 días de gobierno, detallará cuáles son las cifras económicas de su administración, en las que aseguró que se observará un crecimiento, pese a que ahora Moody's proyectó una caída del 2,5% al 2%, esta no es la única calificadora que prevé una mala racha para México, desde el martes pasado estándar. Evaluación de 77 empresas en nuestro país, no sólo para petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, sino también de otras transnacionales como Kimberly Clark, América Móvil, FEMSA, Coca-Cola y Liverpool. Bansico conversa con Amazon para nuevo sistema de pagos con códigos QR. Hace unos días, el Banco de México alertó sobre un decremento en el Producto Interno Bruto, de 8,25% y hasta por debajo del 7,96% para el 2020, el primer mandatario ha dicho que las estimaciones corresponden al año pasado, aunque esa versión ha sido negada por ese. ¡Suscríbete al canal!